Cómo optimizar el tiempo, cómo hacer que nos alcance para todo. Por eso queremos darte la mejor información al instante. En tan solo un minuto te vamos a contar todo lo que necesitas saber. Somos UCI Noticias y de lunes a viernes a las 5 de la tarde, el día en un minuto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Les saluda Miguel del Castillo. El día de hoy tengo la oportunidad de reemplazar a Ana Trelles en la conducción de UCI Noticias. Bueno, el día de hoy vamos a tener temas bastante interesantes. Vamos a hablar sobre la huelga del magisterio que se viene, promovida por las bases regionales del SUTEP el 18 de junio. Vamos a también conversar sobre esto que ha sucedido de las cooperativas. Al parecer se ha fugado el líder de las cooperativas con aproximadamente 120 millones de soles. Y también vamos a tratar, vamos a conversar con el diputado guatemalteco Paul Briere, quien nos va a comentar sobre la situación del volcán de fuego en la ciudad de Guatemala, que tiene a toda América Latina y el mundo bastante preocupado. Así que bueno, vamos a revisar algunas portadas de los diarios. El diario El Comercio, el día de hoy, informa que piden atender las normas vigentes en defensa de la mujer. La vez pasada le preguntan a la ministra de Salud cuáles son las medidas que usted está tomando para defender a la mujer y no estaban pensando en absolutamente nada. Yo creo, y el presidente también tuvo al parecer unas frases un poco cuestionadas. La República tiene como titular el partido de ayer entre Perú y Arabia Saudita y la fuga del rey de las cooperativas con 120 millones. Clovis Carrasco Palomino, el guantino, ex asesor de Ángel Neira del Fujimorismo. Perú 21 pone como titular a Paolo Guerrero, que volvió con dos goles el día de ayer en el triunfo de Perú sobre Arabia Saudita. Y en gestión, el diario económico del país, en el mes del mundial, se otorgarán créditos por 3.600 millones. Además de que se van a acelerar las fusiones y adquisiciones de empresas. Vamos a invitar a la doctora Tania Zúñiga para que nos comente sobre la ley de fusiones y adquisiciones. Correo dice, madre mía, hayan restos de 18 personas, la cual complica más la situación del expresidente Ollanta Humala, quien el día de ayer ha salido a defenderse de que no está siendo sujeto a un trato justo en su proceso. Y además también menciona, como todos los diarios, el triunfo de Perú el día de ayer en su camino al mundial. Expreso dice que la Policía Nacional Perú, el inspector general, es acusado de malversación. Bueno, ese es al parecer un mal endémico. Bueno, vamos a ver un video del volcán de fuego de Guatemala para entrar a un enlace telefónico vía Skype con Paul Briere, diputado guatemalteco. A ver si tenemos las imágenes de lo que está pasando en Guatemala. ¿Está grabando? ¿Está grabando? Sí. ¿Vos me escuchás? Buenos días. Muy buenos días, Paul. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto tenerte aquí en UCI Noticias. ¿No vemos la imagen de Paul? A ver, por favor, si la podemos poner. Ya, listo, Paul. Estás en vivo en UCI Noticias para todo el Perú y el mundo. Cuéntanos, ¿cuál es la situación de Guatemala? Bueno, sí, solo para un poco de contexto, Guatemala tiene aproximadamente 37 volcanes, de los cuales dos o tres están en constante erupciones, muchas de ellas pequeñas. Pero lamentablemente el volcán de fuego el día de ayer hace una erupción bastante significativa y es lo que nos conlleva a la tragedia que se está viviendo desde el día de ayer en Guatemala. Lamentablemente las cifras oficiales a este momento reportan 25 personas fallecidas. Es sumamente lamentable. Hay miles de personas que han sido evacuadas y hay cientos de miles de personas que también han sido afectadas. Precisamente el Consejo de Ministros el día de ayer por la noche pues se reúne y declara estado de calamidad en los departamentos afectados. Y nosotros hoy en el Congreso estamos citados a las 2 de la tarde para ratificar este estado de calamidad. Cuéntame, Paul. Cuando pasan estos desastres tengo entendido que el volcán ya había tenido un proceso de erupción a inicios de año. Por lo tanto, me imagino que el gobierno había previsto esta situación. Por supuesto. Nosotros tenemos la CORRED que es la Comisión Nacional para la Reducción de Desastres que siempre está en constante y permanente monitoreo de las áreas vulnerables de Guatemala. Y bueno, el día de ayer obviamente pues agarró desprevenido a las personas que viven ya en las áreas más cercanas al volcán. Y esa nube fue la que produjo más que todo también que muchas personas no pudieran salir, ser alcanzados por la nube de estos gases tóxicos. Y lamentablemente tenemos los 25 fallecidos que se reportan de manera oficial hasta el día de hoy. Una pregunta, Paul. ¿El viento para dónde lleva la nube de ceniza? ¿Lo lleva hacia la ciudad de Guatemala o lo está llevando para otro lado? Fíjate que ceniza cayó muy poca en la ciudad de Guatemala ayer. El viento iba más como para el sur. Si hubiera sido más para la ciudad de Guatemala, pues obviamente sí hubiéramos tenido también el tema de la ceniza. El aeropuerto sí fue cerrado. Tiene más de 24 horas de haber sido cerrado. La pista hasta ahorita está terminando de limpiar y en el ambiente todavía el día de ayer a la noche se reportaba ceniza. Entonces también por seguridad de los aviones, de los vuelos comerciales, pues se decide cerrar el aeropuerto y reabrirlo hasta el día de hoy. En un par de horas aparentemente está abierto ya el aeropuerto. Así es, porque estábamos esperando el día de hoy una delegación del Parlamento de Guatemala, a tus colegas, y nos hicieron saber de que no iban a poder llegar al Perú el día de hoy, sino ya el día de mañana. Paul. Sí, así es. ¿Y cuáles son las medidas que ha tomado el gobierno del presidente de la República a raíz de esto? Veo, entiendo que ha declarado en estado de emergencia por la situación que están viviendo. Correcto. Los equipos de emergencia empezaron a trabajar en el momento de que se dio la tragedia el día de ayer. No han parado. Incluso llevan un poquito menos de 24 horas trabajando en varios turnos. Y lo primero que se está haciendo es el rescate de las personas que viven cerca del volcán. Esas son las primeras acciones que se están haciendo. Ya más adelante vendrá la labor de reconstrucción, por supuesto. Vendrá la labor de que también la gente, la sociedad civil, pues se organice y puedan ayudar con comida, víveres y abrigo a las personas que hayan o que necesiten estas, que los necesiten. Bueno, Paul, muchísimas gracias por el contacto. Espero que la situación mejore en Guatemala. Vamos a estar atentos también a la comunidad peruana que esté en Guatemala si es que necesita alguna asistencia. Y cuenta con el apoyo del Perú y de sus autoridades, Paul, para poder apoyarlos en lo que ustedes necesiten. También creo que le das un mensaje de tranquilidad también a muchos guatemaltecos que viven en el Perú. De que esto se está desarrollando en una zona descampada y las personas que vivían alrededor han sido trasladadas, han sido llevadas a buen recaudo, ¿no? Sí, correcto. Ya desde el día de ayer, pues están siendo evacuadas muchas personas, cientos de miles de personas. Y bueno, la situación de momento, el gobierno se tiene controlada, los equipos de emergencia, búsqueda y rescate también están en alerta máxima. Bueno, esperamos salir adelante de esta situación, como siempre lo ha hecho Guatemala. Muchas gracias, Paul, y estoy consciente de que va a ser así. Y bueno, te esperamos acá en Perú para poder darnos un abrazo. De repente ya en Guatemala en unas mejores condiciones. Éxitos, Paul, en tu gestión como parlamentario en tu país. Muchas gracias. Bueno, y vamos... Muchas gracias. Bueno, estuvimos con el diputado guatemalteco, Paul Briere, quien nos está explicando la situación en Guatemala para toda la comunidad guatemalteca en el Perú. Creo que esta es una voz de tranquilidad de lo que está pasando en el país amigo, como es Guatemala. Bueno, nos vamos a un corte comercial y regresamos con Ramiro Escobar para hablar de la situación global, de lo que ha pasado en España, para entender un poquito más y cómo le afecta esto al Perú. Así que nos vamos a una pausa y regresamos con Ramiro Escobar. Ramiro Escobar Ramiro Escobar Ramiro Escobar